Continuamos ahí, Víctor, chao, 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 con Bollamaría. Viajes en los carritos de nieve, o para la nieve, en la montaña. Y ahora con una Shifarerin, chambona, que está haciendo sus primeras armas, hay que ponerle la L ahí en su espalda. Pero la intención es lo que vale de esta muchacha gallega, hispano-gallega, aunque en verdad es de Quillacoyo, pero se hace a la española. Ahí está Gabriela Burgos Romero, bajando en los Alpes suizos, en Grindelwald, unos cuantos metritos en la montaña. Y ahora vamos a entrevistar a una señorita que es demasiado traviesa. Y ella va a ser quien se presente. Esto es Pupi. La nieve es Pupi. Muy, muy Pupi. ¿Me puedes decir todo eso en alemán, por favor? Esta es Pupi, Pupi, Pupi. ¿Cómo te llamas, Lieven Kleine? Mi nombre es Pupi. ¿Cómo te llamas? Mariela. ¿Cómo te llamas? Spanin. Spanin, ok. ¿Viste a Lleine Faren? ¿Quieres ir solita? ¿Sí? Que estamos haciendo una filmación para la Televisión Internacional LLL. Locos, libres y lindos. Yo, míreme que yo. Dígame. Yo no sé andar sola. Tengo que andar con mi mamá. Tengo que andar con mi mamá.